Si yo digo la patria cuando canto, no digo el sol egregio, no digo las banderas tremoladas, ni su trazo de cóndores en vuelo, ni el peñón angular de tierra arada, ni el patrimonio cardinal del cielo. Si yo digo la patria cuando canto, y la patria es palabra y sentimiento, yo digo payador, yo digo padre del canto popular con fundamento. Porque la patria no se funda con sangre solamente, ni se forja a fusil y a bayoneta, ni se adorna con cinta azul celeste. Porque la patria es más que el surco virgen y la espiga, más que el tendón de acero en los talleres, más que la sequía azul de la ventilla. Porque la patria es canto, tu canto payador, la voz humana que grita libertad en la pelea. Es el brazo sin arma que aniquila y es cantón infranqueable en la frontera. Tu canto es ala y pluma, vuelo y grito, es relato e injuria, arenga y flecha, el pendón entibiado por la invecha y la herida sin sangre del cielito enorme. Cuando cantes, sé invencible, sé libre, sé inmortal. Que tu canto reparta el sol americano en la curva de luz de las gargantas. Que tu mano defienda su bordón como una garra y florezca en la décima infinita el árbol nacional de tu guitarra. Para que todos sepan, en América, si han dicho payador, si han dicho patria.